¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Sabés qué? Te veo como medio así entrecortado, ¿puede ser? Sí, yo igual. A ver ahora. A ver si... ¿Estás cerquita ahí del router de la conexión? Sí. Ahí mejoró un poco, parece, ¿o no? No, no. Ahí te escucho bien. Por ahí todavía no te veo al 100, pero te escucho bien, que es lo importante. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Bueno, para que sepamos todo, para que mucha gente que se va conectando ahí del otro lado también sepa, contá un poquito dónde estás en estos momentos. Bueno, yo soy Claudio Echeverri y soy de Resistencia Chaco. Bien, ¿estás allá? ¿Con tu familia? Sí, sí, estoy acá en Chaco. Bueno, bien. ¿Cómo estás pasando estos días? Me interesa particularmente saber eso, porque la verdad que, bueno, hace bastante que no hablábamos, que no nos vemos. Y bueno, más que nada, para saber cómo estás. Sí, sí, estamos bien acá con la familia, cumpliendo la cuarentena como todo. Y nada, contento acá con la familia también. Bien, imagino que, más allá de que te morí de ganas de estar acá, de jugar, de estar con una pelota de fútbol, que es tu pasión, y es una de las cosas que más te encanta hacer. Imagina que, por otro lado, estás disfrutando un poquito, esto de estar allá con la familia, con los seres queridos, de, bueno, de estar en tus pagos. Sí, también extrañaba venir a ver a mis hermanos acá, que estaban acá en Chaco, y también disfrutar un poco de no estar todo el tiempo allá en Buenos Aires, entrenando, y no ver a mi familia acá también. Totalmente. Ahí mientras fijo el mensaje, te pregunto, Claudio, ¿qué es lo que más extrañabas? Porque por ahí, viste, a veces se extraña, no sé, algún lugar, la comida, bueno, como decían los hermanos. No, más a mi familia, y a estar con mis amigos, y esas cosas. Bueno, bien. Dentro de todo, por lo menos, digamos, esto te da esa posibilidad. Sí. Y tengo la pregunta inversa, ¿qué es lo que más extrañás de estar acá? De estar en Buenos Aires, de estar cerca de tus compañeros. Y sí, lo más que extraño es entrenar y estar con los compañeros ahí. Eso es lo que más extraño, estar con los compañeros. Totalmente. Encima, son una categoría muy, muy linda. Hay un grupo, un grupo de chicos, la verdad es espectacular. Son muy buena, muy buena gente, y bueno, se hacen querer, se hacen querer fácil ustedes. Sí. Bueno, te pregunto, ya metiéndonos un poco en el tema fútbol, ¿cómo vences llevando al tema de los entrenamientos? ¿Pudiste mantenerte ahí al día con los entrenamientos, conectarte al Zoom con los otros chicos? Sí, a los primeros días no me podía conectar por el tema del Wi-Fi, que no teníamos Wi-Fi acá, pero después pusimos y ahora me conecto a los entrenamientos y esas cosas. Y con el tema del espacio, no tengo mucho espacio, pero hago lo que puedo para estar, para entrenar. Claro, y bueno, sí, pero me imagino que con las ganas que te de de jugar y bueno, de estar presente, cualquier espacio es válido para hacer lo que sea, ¿no? Sí, para entrenar, sí. Bien, ¿y haces solamente físico o haces algún trabajito con la pelota? Sí, trabajo con pelota, lo que dicen los profes, los martes hacemos pesa y todas esas cosas físicos y después trabajo con pelota y eso. Bueno, bien, y con la pelota, con una mano en el corazón, ¿vampiste algún artefacto de la casa o no? O bien, la vas llevando bien. No, no, porque hago atrás de mi patio, atrás de la casa, así, no estoy acá adentro. Bien, pues si no, viste enseguida venía la cagada Pedro, ¿no? Sí. Está muy bien. Bueno, te pregunto también, además del fútbol, ¿qué otras cosas estás haciendo para ocupar tu tiempo? No sé, si mirás series, películas, si jugás a la Play, si haces alguna otra actividad. No, yo juego a la Play, juego con mis hermanos, con el celular y esas cosas, y no, no me gusta mirar películas y nada de eso. Bien, ¿cuál es tu juego favorito, eh? De la Play y el Forno y en el teléfono juego, al Freire, con mis hermanos y el novio de mi hermano y eso. Bueno, bien, ¿la manejás bien? Y sí, dentro de todo, sí, pero más para entretenernos, para pasar el rato. Sí, no, lógico, más en estos momentos, ¿no? Que es hasta necesario esto de ocupar el tiempo en hacer cosas. Y sí. Es así. Te pregunto, además, viste, esto de los entrenamientos y asuntas, las charlas con los jugadores, también hicieron con Gallardo, ¿te pudiste conectar a esas charlas? Sí, a los principios sí teníamos muchas charlas con los jugadores, pero ahora no estamos teniendo más, pero antes sí teníamos y me conectaba para hablar y para estar y allá fue. Bien, mira, bueno, ahí justo se comentó Lisandro Tejada, y dice, bueno, en una cabeza, me han comentado que Lisandro Tejada ha dejado corazones rotos por algún viaje que hizo. Digamos que sí. Pero bueno, son cosas que quedan ahí, son cubos del fútbol, ¿no? Y sí. Te preguntaba por esto de las charlas, también me hicieron de Ulises, Ulises fue otro que dejó corazón rotos. Son tremendos ustedes, ¿eh? Totalmente. Te preguntaba, mirá, ahí está otro Agustino que es otro personaje, muchos compañeros que se van conectando al vivo. Te preguntaba, bueno, por esto de las charlas, ¿cuál fue a vos personalmente la que más te marcó? Se te entrecortó, se te cortó, ¿me puede repetir? Sí, te decía, viste estas charlas que hicieron por Zoom con los jugadores y con Gallardo, ¿cuál fue a vos la que más te marcó? Creo que la de Borré, porque hablaba de los movimientos que hacía, de las diagonales que tiraba y eso, y eso. La verdad que es un poco más de mi posición y la verdad que muy bien la charla que no hizo. Bien, qué loco esto, ¿no? Es que vos por ahí vas al Monumental a ver los partidos cuando juegan de local y lo ves de cerca y por ahí otros tienen la chance de verlo por tele y por ahí lo ves al tipo y es un crack, es tremendo lo que juega, lo que corre, es un animal y sin embargo tiene esta humildad de sentarse, va a sentarse, poderse frente a un teléfono y hablar con ustedes y demostrar que son seres humanos comunes que más allá del fútbol, la fama y todo, no se marean y siguen siendo igual que siempre. ustedes deben ser buenísimos. Sí, aquí sí, también todos los jugadores que nos tocó, la verdad, como Gallardo, Nacho Fernández, muchos jugadores que la verdad que muy buena onda por la charla que nos dan a los chicos, que también también a los chicos, para los chicos es algo importante. Totalmente, aparte, a ver, ellos también entienden que en algún momento estuvieron en el lugar en el que están ustedes y el día de mañana ustedes van a estar en el lugar en el que están ellos, entonces es un poco, o es que es casi un ir y vuelta si se quiere. Y sí. Muy lindo, la verdad, muy lindo. Bueno, Claudio, es que a mí me gusta particularmente en estas charlas conocer, como ustedes conocieron en esas charlas por Zoom los orígenes de los jugadores, a mí me gusta conocer los orígenes de ustedes, no solamente cuando llegaron a River, sino también que cuenten un poco cómo fueron esos primeros momentos cuando empezaron a poner una pelota, con quiénes jugaban, los clubes por ahí del barrio que son unos chiquitos, pero que en este momento les ayudaron un montón para empezar a construir este sueño que hoy sostienen siendo poderes de River, así que si querés contar un poquito cómo empieza tu historia, allá en Chaco seguramente. Bueno, yo jugaba acá en mi club de barrio que se llama Deportivo Luján y ahí jugué con mi amigo Cristian Aguirre que también está ahí en River. y sí, era, nunca nos imaginábamos yo y Cristian ir a un club tan grande como el River y nosotros jugábamos y entrenábamos todo normal como un club acá de barrio del Chaco y una vez nuestro profesor nos dijo que iba a venir River a buscar chico acá en el Chaco y entonces nosotros fuimos normal como para jugar un partido para ver si no era si le gustaba cómo jugábamos y irnos y ahí estaban de como viendo a los jugadores era Otermín Claudio y Daniel Brizuela y por suerte jugamos con Cristian jugamos jugamos bien y cuando terminó el partido hablaron con mi mamá y mi papá y al otro día vinieron a hablar acá con mi mamá y mi papá que cuando no teníamos que ir a River y la verdad que fue un orgullo para mí y para mi familia también Sin duda imagino que por ahí en ese momento era un poco inesperado para ustedes pero bueno fueron por la oportunidad fueron por la chance fueron por el sueño y bueno por lo que contás anduvieron muy bien en la prueba Sí la verdad que sí anduvimos muy bien jugamos contra nuestro equipo Luján contra un equipo ahí también y la verdad que jugamos bien y por suerte Dani Brizuela y Otermín Claudio nos pudieron llevar a River Bien me quiero detener un poquito ahí en el club en Luján me dijiste que jugabas Sí Contar un poquito para nosotros que no lo conocemos y para mucha gente que está del otro lado también cómo es el club seguramente es un club humilde pero contá cómo eran las canchas donde jugaban los entrenamientos si entrenaban Sí era canchita canchita de tierra así como una cancha normal de barrio y ahí jugábamos torneos contra equipos de acá del Chaco también y entrenábamos los lunes los miércoles y los viernes y los sábados jugábamos y sí era muy lindo porque estábamos con nuestros compañeros jugábamos torneos también competíamos y también pudimos ganar torneo todo y fue muy lindo Bien y bueno imagino que para vos en un sueño esto de pasar a jugar en tu club de barrio a vestir la camiseta a vestir la camiseta de River contame qué sentiste cuál fue tu primera impresión cuando llegaste acá y viste el monumental por ejemplo entraste al club tuviste la chance de conocer seguramente un mundo totalmente distinto Y sí para nosotros para mí fue un orgullo más que soy hincha de River como mis hermanos y eso aunque mis hermanos iban a cuando yo no jugaba en River iban a ver un partido en River a la cancha y eso y yo siempre quería ir pero no podía ir y cuando fui a River no me podía creer porque nunca pensé que iba a ir a Buenos Aires igual que mi mamá y mi papá y fue algo muy lindo que me pasó a mí y más a mi familia que que el día de hoy podemos ir a ver los partidos ahí en la cancha Totalmente Ahora voy a seguir con la pregunta que te quería hacer pero voy a leerte una que dejó ahí Agustín Obregón que dice ¿Con quién te tocó la habitación el primer viaje que hiciste? Con con Obregón con Obregón fue un viaje en Rafaela y me tocó con Obre y y muy bien ¿Se portaba bien o más o menos? Sí, sí llevaba mucho caramelo no podíamos comer y tenía mucha bolsa de caramelo y y comíamos a escondida pero para que no no vea nuestro profe pero poco Bueno, bien decir que ya pasó todo, ¿no? Ya se puede contar la travesura Sí, sí Muy bien Bueno, te iba a preguntar por bueno por esos primeros esos primeros momentos que 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 tocó jugar acá River contame si fueron si era en la cancha la cancha de sintéticos que te tocaba el primer el primer partido al primer entrenamiento No al primer entrenamiento sí me tocó ahí en el sintético y la verdad que muy bien obviamente que el primer día no no es como todo después cuando a los otros entrenamientos cuando empezás a hacer fútbol y los profes te empiezan a ver es más lindo porque te ven y y si te tienen en cuenta para jugar ahí y después mi primer partido fue contra Argentinos Junior en la cancha de Argentinos y que ganamos 2 a 0 y mi primer partido pude meter un gol Bien lindo lindo debut hermoso te iba a preguntar porque bueno la pregunta esta de la cancha auxiliar venía a cuenta del hecho de algo que comentabas que vos jugabas en una cancha una canchita de tierra allá en Chaco y acá entrenabas en una cancha de centro sintético me imagino fue un cambio totalmente drástico ¿no? Sí fue muy lindo nunca vi sí vi cuando iba a ver la cancha de acá de Sarmiento de Chaco Forever cuando jugaban pero unas canchas así como hay ahí para cuando entrenábamos la verdad que es muy lindo ahí está Fabri Díaz también que te saluda la Fabri y bueno recién contaba del debut en cancha argentino que te tocó hacer un gol ahí y estar debutando contame un poco bueno qué sentiste esa sensación que debe ser única de hacer un gol con la camiseta de arriba que debe ser el sueño de tu vida Sí fue lindo más que fue mi primer gol con la camiseta de River y más que estaba mi mamá también ahí que me estaba viendo que me acompañó siempre a todos lados igual que mi papá y y nada después cuando terminó el partido los profes me felicitaron que hice un muy buen partido y y ganar que fue lo más importante Bien te pregunto con qué fútbol te encontraste porque por ahí la liga local donde vos participabas tenías tal vez un poquito más de espacio te marcaban menos te perseguían menos y cuando viniste a jugar acá te habrás encontrado en un fin fue una cosa un poco más más compleja más más sí me parece muy muy competitivo no pensé que era sabía que iba a ser muy competitivo pero nada la verdad que también me tocó unos compañeros muy muy buenos con muchos jugadores buenos también jugábamos contra rivales muy buenos y y nada eso fue sabía que iba a ser iba a venir a River contra jugar equipos difíciles totalmente yo recuerdo creo que fue tu primer año en infantiles que tuviste un par de turneros que hiciste en el interior no me acuerdo si fue uno fue en Sunchales otro fue en Tandil me parece que bueno que te destacaba que hiciste muchos goles que tuviste muy buenos partidos vos recordás esos viajes si si en Tandil en Ayacucho también muy buenos torneos más para para pasar con amigos y y ganar el torneo que para eso íbamos lo más importante claro encima viste que esos viajes a veces paraban en casas de familia me han comentado que bueno han hecho amigos amigos nuevos con las familias con los chicos de cada lugar sí eso sí íbamos en casas de familia al tanto no me gustaba mucho porque me gustaba estar todo el tiempo con mi compañero y esas cosas pero igual y es lo que hay y nada íbamos y conseguíamos teníamos amigos nuevos nos hacíamos ahí con la gente que nos alojaba la verdad que muy buena gente la gente que nos alojaba totalmente y bueno quiero preguntarte a ver mencionamos un par de viajes muy lindos ese Ayacucho Tandil Sunchale pero me parece que hay un viaje que te marcó para toda la vida ¿no? uno que te subiste un avión cruzaste cruzaste el océano y terminaste en Italia Sí en Italia y en Italia fue fue algo muy lindo ¿no? como también mío individualmente yo pero también como el equipo que fuimos a jugar y sacamos un tercer puesto que dejamos bien parado al club contra los equipos europeos y y nada fue muy lindo y no me voy a olvidar más de ese viaje Totalmente bueno seguramente vamos si querés repasar distintas cuestiones del viaje y bueno siempre soy un agradecido también porque me tocó ahí compartirlo y siempre estoy muy agradecido a Cedro del Trame que me dio esa posibilidad pero bueno han pasado distintas situaciones algunas más cómicas a mí personalmente me causa mucha gracia siempre cuando recuerdo el vuelo que era un vuelo larguísimo duraba como 14 horas eran no sé las 3 4 de la mañana todo el avión durmiendo y estaba la 2006 descontrolada yendo a buscar latas de coca vos estabas vos estabas en ese grupo si estábamos también estábamos un poco de miedo porque también era mi primera vez que viajaba en avión pero la verdad que con los chicos fue muy lindo viaje ahí en el avión porque andaba toda la gente estaba durmiendo y nosotros íbamos a buscar lata y íbamos a escondidas para que no nos vean los profes pero por ahí nos agarraba el doctor blanco para que no agarraba más coca pero fue lindo no, tremendo hay un compañero tuyo no vamos a dar nombres que terminó en el baño descompuesto le echaba la culpa al avión pero me parece que se bajó como 20 latas de coca para mí para mí era la coca tremendo yo te cuento mi experiencia personal tenía muchísimo sueño iba durmiendo abría los ojos y los veía ahí adelante pidiendo la coca me volvía a despertar el rato y los veía adelante entonces yo no sabía si era que estaban todo el tiempo ahí adelante o si iban todo el tiempo a pedir más coca porque estaban completamente dormidos pero bueno me parece que era una vuelta constante sí a la azafata le volvíamos loca pobre íbamos cada coca cada rato terminábamos una lata y íbamos por otra es más yo estuve sentado al lado tuyo en el avión nos tocó claro estábamos cerquita ahí con Diego Milconian vos dentro de todo te digo te portaste muy bien te has portado muy bien en su viaje hubo otros revoltosos que no vamos a mencionar que descontrolaron todo el avión y sí tremendo bueno después allá era un lugar era un paraíso el lugar muy buena la atención de la gente te acordás tuvieron un día que te escuchaste ¿me escuchás? eran sí, sí no, te digo que eran muy amables la gente ahí muy buenas personas totalmente sí, aparte se comía bárbaro el lugar era impresionante los primeros días que había empezado el torneo era usar un poquito de la comida después ya cuando empezó el torneo tuvieron que bajarle un poquito ¿no? bajarle un poquito sí más porque las comidas que nos dan eran riquísimas los fideos que siempre nos daban siempre queríamos comer fideos y comíamos como dos tres platos de fideos siempre pero después ya un plato cada uno porque nos levantaban jugábamos después de comer y esas cosas totalmente creo que el único distinto era de la cuesta que se comía toda la fruta sí la fruta que no comía los demás la comía él sí sí y ahí mirá Agu Obregón dice ¿cómo rapeabas? es verdad me acuerdo que estaban ahí estaban en pleno furor rapeando y bueno tirando ahí tirando magia estabas tirando magia como rapero sí estábamos ahí en la pieza todo y rapeábamos entre todo ahí está bien está bien era parte de la diversión parte de la diversión te pregunto la relación con los otros clubes porque me acuerdo no sé un viaje en micro con el Corinthians que ahí ya no se rapeaban sino que se cantaban el decime que se siente un montón de cosas con el Corinthians sí hubo ahí que no empezábamos a que Maradona es más grande que Pelé le empezábamos a cantar nosotros y ellos también respondían y después ahí una sola vez pasó que lo de otro equipo lo del Lugano no venían a tocar la puerta a la noche y esas cosas pero después no todo bien todo nos hicimos amigos con los chicos de Roma y de muchos equipos más sí me acuerdo el día que viajamos a bueno cuando hicimos el barco a Venecia la verdad que están ahí con los Atlético Madrid también cantando todas las canciones de arriba hay un video sí sí y canciones de ellos también porque estábamos lo de Atlético Madrid y nosotros juntos y después estábamos lo del Benfica y lo de Corintian juntos totalmente totalmente bueno de esa excursión te acordás que me acuerdo que estabas vos estaba Huguito y no me acuerdo que más estaba en la góndola ah y Ulises están en la góndola tengo una foto que están con una cara de susto que da miedo sí 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 porque estábamos en el coce estábamos y nos íbamos así y nos salpicaba todo el agua la verdad que teníamos miedo más que a mí no me gusta andar por el por el agua por el océano tremendo pero bueno fue una experiencia hermosa seguramente sí sí y bueno después hablando ya de fútbol dejando de lado esto de un montón de cosas que disfrutaron nada fue un fútbol como decías vos hicieron un torneo bárbaro si bien costó al principio adaptarse por esto de las dimensiones de la cancha y jugaron contra un equipo difícil también como el Chelsea que la verdad volaban adentro de la cancha volaban cuando le tomaron un poquito la mano a todo se acomodaron y hicieron un campeonato muy bueno sí a lo primero sí a lo primero nos costó mucho adaptarnos a la cancha más porque era cancha de creo que era de 7 o de 9 no sé muy bien de cuál era y a lo primero el Chelsea nos iba ganando 3 a 0 en el primer tiempo en el primer partido y después tuvimos la charla con ahí en el entretiempo con Oscar y Gustavo que nos dieron fuerza para salir a ganar el partido y le empatamos 3 a 3 y en el final no no hacen un gol ahí pero después de todo el torneo fuimos uno de los mejores equipos que estuvo ahí en el torneo totalmente a vos personalmente cuál fue el partido que más que más disfrutaste que sentías que por ahí te salían todas yo creo que contra el de la Juventus con Juventus que hiciste como 3 o 4 goles ese día sí hice 4 goles 4 goles uno más lindo que el otro encima todos golazos sí pero bueno a ver terminaron a ver en el tercer puesto como decías al principio pero bueno más allá de los resultados creo que bueno después el el torneo digamos los organizadores los reconocieron como revelación digamos como fueron un equipo que por ahí no se esperaban tan buena participación terminaron sorprendiéndolos y creo que demostraron que no fueron inferior a ningún equipo no no así fuimos como dije fuimos uno de los mejores torneos merecíamos llegar a la final contra el Atlético Madrid pero pero no se pudo no no ganó el Befica en la semifinal y nada pero lo importante que que fuimos a hacer un buen torneo y pudimos sacar el tercer puesto y nada que dejamos a bien parado a River también totalmente y no solamente en la parte futbolística dejame agregar además a nivel a nivel comportamiento me parece que fueron un gran ejemplo dentro de la cancha y fuera también se portaron muy bien demostraron ser buenos rivales inclusive en la derrota también así que bueno eso eso es para destacar sí sí eso sí eso no Oscar y Gustavo nos dijeron mucho del tema de los comportamientos antes ahí en el aeropuerto o antes ahí acá en River antes de salir para para ir para el aeropuerto de Seiza nos hablaron mucho del tema del comportamiento y y la verdad que nos nos comportamos muy bien mirá mirá justamente ahí vi que se conectó están comentando Oscar Castellano que dijo que le rompiste todo el torneo Lucas Luquitas el delegado Cabe seguramente lo conocés más como Cabe dijo que le rompió contra la Juve Pablito Esquivel dice Diablito gran jugador y excelente persona saluda también Guille Tukot Guille Zucotti perdón así que bueno hay varios varios conocidos ahí del otro lado sí bueno después de ese de ese viaje que seguramente fue inolvidable una experiencia única bueno vuelven y les toca les toca bueno terminar el torneo muy bien me acuerdo ese año salen campeones invictos jugando un fútbol de alto vuelo te quería preguntar que era lo que más disfrutaste de ese torneo que terminaron consiguiendo fin de año no verdad que fue un año inolvidable el año 2017 que fuimos al torneo después volvimos que teníamos que jugar porque nos faltaba muy pocos partidos para para ganar el torneo porque íbamos bien no perdíamos ningún partido y y fue un torneo muy bueno que pudimos salir campeones invictos y y nada después lo más importante ganar el torneo y y darle una alegría a nuestro técnico Oscar que siempre estuvo ahí con nosotros sin duda sin duda terminaron teniendo un gran año y a ver capaz la experiencia de Italia estuvo buenísima por un lado pero por otro lado no sentías que cuando volvieron los equipos le jugaban diferente como que era mucho más difícil por ahí la marca por ahí pegaban una patada de más como que estudiaron mucho más a la categoría de ustedes a partir de esos partidos que habían hecho allá en Venecia sí yo creía que sí porque creo que la 2006 de River salió en todos lados después de que volvió volvimos de Italia y y nada los otros equipos que nos enfrentábamos acá en la Argentina que teníamos que jugar obviamente que lo iban a iban a jugar bien porque iban a jugar contra la 2006 de River y pero nosotros la verdad teníamos muy buen equipo y pudimos salir campeones totalmente totalmente creo que bueno hicieron un gran año tal vez al año siguiente se potenció todavía más esto que te decía de que los marcaban que hoy te hacían marca personal cosas que infantiles no se ven porque el resto de los partidos seguramente juegan de otra manera pero cuando enfrentaban a River era el rival a vencer la 2006 era como era el equipo que le querían ganar todos sí el siguiente año fue no fue tan bueno porque como dijiste recién que los jugadores también se iban haciendo más grandes se iban haciendo más fuertes los equipos también cuando jugaban contra nosotros tenían una inspiración grande que si no ganaban a nosotros no sé le iban a ganar a la 2006 de River y y nada y eso y eso para ellos una debería que no pudieran ganar a nosotros porque nosotros éramos el campeón del año pasado en el anterior año y no fue muy buen año el 2018 pero pero nada fue fue lindo igual compartir con los compañeros y esa cosa sí lógico a ver además más allá digamos del resultado seguramente de esas situaciones se aprende ustedes están bueno en esta edad infantiles también tienen que aprender y convivir también con que tampoco van a ganar todos los partidos y tampoco le iban a tener tan fácil claro sí sí más porque los equipos como dije anterior se hacían más fuerte ya iban a ser más grandes ya y nada nosotros como sabés vos nosotros somos una categoría que es muy bajita también y que contra los había jugadores muy altos muy mucha fuerza pero nada así está muy bien te pregunto por por una una situación que seguramente también es una experiencia muy linda para vos esto de bueno de hacer técnica creo que tienen la técnica individual que hacían con con Borrelli y con Ortega contás si te tocó hacer algunos trabajos con ellos y cómo lo viste personalmente sí fue fue muy lindo también trabajar con ahí técnica individual con Juanjo Borelli y Ortega que nos enseñaban muchas cosas nos enseñaban a definir a patear tiro libre y esas cosas y nada mejor que entrenar con Ariel Ortega y con Juanjo Borelli también que fueron muy dos buenos jugadores ¿Recordás así algún consejo que te haya dado particularmente el burrito te pregunto Ortega la verdad algún tip algún consejo no buen consejo pero sí por ahí nos enseñaban a nos enseñaba él a patear tiro libre o esas cosas nos enseñaba cómo le teníamos que patear y esas cosas y eso la verdad que sí se me quedó guardado más por él que era muy buen jugador antes totalmente ustedes son unos privilegiados la verdad porque creo que es el sueño de millones que Ortega te enseñe por ejemplo a patear un tiro libre un tipo que es un prócer un crack mundial y bueno y te dan los interquites seguramente con su humildad porque es un tipo súper humilde nada enseñándole a ustedes debe ser algo impagable sí fue sí fue muy lindo también trabajar con él también que después de los entrenamientos no hablaba y esas cosas era muy buena persona o cuando era un cumpleaños de un familiar mío le pedía que si me pudiera hacer un saludo para mandar y me lo hacía también eso también me va a quedar siempre espectacular espectacular te pregunto por los técnicos que tuviste de infantiles si querés mencionalos y destacá alguna cosa que te dejó cada uno la primera el primer entrenador que tuve fue Oscar Castellano la verdad que fue un muy buen entrenador por ahí me enojaba yo porque por ahí yo quería jugar de enganche y Oscar me hacía poner un poquito un poquito más adelante y la verdad que después cuando fui un poco más creciendo me di cuenta que que si tenía razón porque yo jugaba de delantero y a mí me gustaba jugar de enganche y la verdad que fue un buen entrenador me enseñó mucho a presionar que yo cuando perdía mucho la pelota me enojaba mucho y él me decía no te tenés que enojar tenés que seguir corriendo para recuperar la pelota y eso lo aprendí mucho y Hernán también Hernán Palermo también me enseñó muchas cosas cuando jugué de enganche me costaba mucho volver con el 5 y él me insistía me sentía todos los días que yo tengo que volver con el 5 para recuperar la pelota que siempre tengo que estar cerca del 5 para no dejar de jugar totalmente bueno seguramente viendo mucho la primera notarás un poco esa idea de que los jugadores que juegan arriba de mitad de cancha hacia adelante tienen que hacer un esfuerzo y un desgaste para recuperar la pelota te pregunto a vos cómo te adaptás un poco esa idea no creo que todo el equipo lo adaptamos muy rápido cuando siempre cuando perdíamos las pelotas Oscar siempre nos decía que teníamos que ir a recuperar siempre la pelota cuando perdíamos rápido y la verdad que todo el equipo nos adaptamos muy bien y eso ya lo tuvimos con el primer año que tuvimos con Oscar que nos enseñó eso de ir a presionar bien arriba totalmente totalmente bueno te te pregunto un poco porque recién estabas contando esto que son una categoría que por ahí se caracteriza por jugar muy bien al fútbol pero que son todavía con estatura bajita vos lo dijiste bien como que hay muchos jugadores con estatura bajita te pregunto cómo fue la adaptación ya una vez que pasan las infantiles a la novena te pregunto básicamente cómo vivieron ese salto cómo estuvo la pretemporada si pudieron adaptarse bien a la a la idea de esa novena división sí todos sabíamos que que iba a ser muy iba a cambiar mucho de infantil a la novena que los chicos me decían que que iba a ser un cambio muy grande porque la pretemporada saben cómo es que te hacen correr mucho y esas cosas fue fue un cambio muy bueno que después ya no íbamos adaptando al tema de la novena y con los profes también en los pocos meses que tuvimos entrenando en la pretemporada nos enseñaron muchas cosas y con esto del tema de la pandemia no no pudimos arrancar el torneo que que estábamos muy bien preparados con el equipo bien ¿en los amistosos anduvieron bien? sí en los amistosos sí ganamos todos los amistosos que tuvimos contra la novena Banfield muy bien el equipo estuvo muy bien y y también tuvimos que los profes nos corrigieron muchas cosas que antes en infantiles por ahí en juveniles nos enseñan muchas cosas más y nada eso bien te pregunto porque según tengo entendido hubieron algunos cambios en el equipo tal vez algunas posiciones que fueron mareando con respecto a infantiles ¿cómo cómo fueron esos esos cambios posicionales? sí hubieron muchos no muchos chicos no llegaron muchos chicos pero hubieron algunos chicos que vinieron al club como Alan Lomardi que la verdad es que es un jugador muy bueno que también pudo compararse rápido con el grupo y pudo jugar estar jugando ahora y también el cambio que hubo sí los chicos crecimos más crecimos un poco más ahora con los juveniles crecimos un poco más y sí hubo bastante cambio pero normal está muy bien bueno ya que me decís esto de que estás estás un poco más alto imagino te voy a preguntar un poco por ciertos datos personales como para hacer una ficha técnica contanos bueno primero tu fecha de lugar de nacimiento el 2 del 2 de enero del 2006 2 de enero del 2006 lugar ahí en resistencia sí resistencia bien altura y peso ese es un dato que me interesa peso 46 y altura 1.56 por ahí bueno bien cuántos centímetros creciste con respecto al año pasado ¿sabés? y antes media 1.52 media y ahora crecí 1.56 que bueno bien pero bueno es normal esa etapa de crecimiento así que vas a seguir creciendo así que tranqui sí pierna hábil la derecha y la enábil la derecha pero con la suerda la manejás bien sí dentro de todo sí pero me falta más aprender pero bien bien apodo ese que conocemos todos sí Diablito Diablito muy bien y un referente un jugador que mires y que digas que es un poco tu espejo y Leo Messi un crack ¿no? sí tremendo tremendo lo que juega ¿tuviste la chance de conocerlo? ¿alío? sí lo vi entrenando ahí en la selección argentina antes de que se vayan para Rusia a jugar el mundial no me pude sacar foto pero sí lo vi entrenando imagino un lujo ver un entrenamiento de él ¿no? sí muy lindo más con todos los jugadores que hay ahí más aparte de Messi como Diabala Agüero muchos jugadores muy muy top como él totalmente y ahora te pregunto con los jugadores de River ¿con cuál te sentís identificado hoy en día? ¿que por ahí lo ves jugar y decís que quiero jugar un poco o quiero tal vez jugar en la posición de tal futbolista? Me gustan mucho Nacho Fernández y Matías Suárez Nacho y Suárez bien dos jugadores muy técnicos que saben mucho con la pelota Nacho Fernández sí totalmente te pregunto por esta esta sensación que seguramente de vos de bueno de ser jugador y a la vez hincha ¿qué siente un jugador cuando es hincha de su club y defiende la camiseta que ama digamos? y la verdad es que algo muy lindo más que que cuando juega River ahí en el monumental puedo ir a la cancha y ver y estar ahí y alentar y ver a los jugadores ahí y es algo muy lindo más que a veces voy con mi hermano a la cancha que también es muy fanático de River y vamos y disfrutamos de que ahora podemos ir y antes no teníamos para ir y lo aprovechamos al 100 totalmente esos partidos en el monumental se disfrutan mucho ¿no? sí a ver como hincha te pregunto ¿cuál es el cantito favorito de los hinchas que cantan en el monumental? la que dice la gente se pregunta ¿qué pasó con Boca? eso ¿qué pasó con Boca? que ya no existe más eso esa me gusta mucho es un hit es un hit post Madrid sí esa bueno ya que estamos con el tema te pregunto ¿cómo viste vos esa final en Madrid? y fue fue muy toro la verdad como vos mirás de la tele es distinto a como pensás como se ven está sintiendo los jugadores ahí adentro de la cancha y la verdad que fue a lo primero fue muy duro porque arrancamos perdiendo al primer tiempo pero después pudimos empatar y dar la vuelta y liquidar que por suerte entró Juanfer y nos cambió rápido que no estábamos teniendo la pelota mucho y teníamos que llegar al área para hacer el gol y nada fue algo muy único que se va a guardar en la historia de River totalmente totalmente imagino que como hincha disfrutás muchísimo de este presente de estar en el club pero a la vez ver para la primera y ver que anda tan bien que bueno gana estos títulos y que es un gran momento en general y estando también esta cuestión del proyecto juvenil de que se trata de jugar igual esa primera dentro de la cancha vos disfrutás también como disfrutás mirando por tele esto de sostener una idea de juego parecida si la verdad que si trato más de de lo que dicen mis técnicos de lo que tengo que hacer y esas cosas también es muy lindo estar en River más por todas las cosas que estuvimos ganando más con muchos títulos que hemos ganado con el técnico que tenemos hoy en día que creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y algo único que todo el mundo estén hablando de de River ¿te pasó de estar entrenando con algún partido y ver a Gallardo de cerca? no creo que no o sea de ir a vernos algún entrenamiento y eso si no 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 creo que no no pero bueno por ahí viste que a veces los fines de semana nada se hace un tiempito para ver para ver los partidos inclusive en infantiles sí no pero no 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 viene a haber mucho partido bueno yo igual a ver esto creo que es cuestión de tiempo cuando vuelva a toda la normalidad pero estando estando Santino ahí en el plantel imagino que van van a haberlo seguido sí y eso también pensamos que como está Santino como está el hijo de ahí él va a poder ir a ver algunos partidos nosotros pero sí bien ¿qué te juega Santi? tengo muchas ganas de verlo la verdad nunca nunca pude verlo en acción todavía Santi juega de 9 o sea que pueden compartir dupla de ataque sí con sí y con Agustina Ruberto también y con Agustina Ruberto también mira recién te quería leer una pregunta que te hicieron Damián Pinto dice ¿cuántos goles le hiciste a Boca? creo que le hice dos goles bien dos goles el primer el primer partido que que jugamos contra Boca el primer superclásico que jugamos nosotros hice dos goles muy bien te pregunto bueno ya que estaba hablando de Boca imagino que el último clásico que jugaron el año pasado lo disfrutaste muchísimo sí más porque fue un triunfo muy bueno que le pudimos ganar 4 a 0 y más que muy contento con el con el equipo que hicimos un gran partido totalmente yo solamente tengo una crítica de ese día jugaron un partidazo bárbaro hermoso me fueron a gritar todos los goles al otro lado yo estaba sacando fotos nos fueron a la otra punta si no te veíamos y bueno ya ahora los juveniles tienen que ir ensayando esas cuestiones sí está muy bien bueno Diabrito si es que dejamos acá en las historias de la máquina la posibilidad de que la gente te hiciera algunas preguntas consultas así que bueno voy a pasar a leer algunas algunas de ellas por ejemplo Karen Aparicio pregunta ¿hace cuánto estás arriba? hace tres años tres años y medio tres años y medio 2017 2017 ¿cómo pasa el tiempo? increíble Cerva Jerelinas pregunta ¿en qué club de Bavi o futsal jugaste? ¿jugaste de alguno? sí Bavi en Parque Chas ah bien Parque Chas ¿con quiénes cuáles eran tus compañeros ¿te acordás? sí eran Hugo Nachito Sabaya Agustín Roberto Agustín de la Cuesta Agus Sobre Jesús Milano estábamos todos Franco equipazo equipazo ¿y ando bien ahí? sí ganamos ganamos dos finales dos torneos ahí también ahí mirá Paulito aquí pone un gran arquero de Bavi ¿te tocó atajar en el Bavi? sí no yo atajo en el atajado en el Bavi cuando jugaba ah mirá mirá qué dato acaba de tirar un datazo Claudio sí porque no teníamos arquero y entonces a mí me gusta atajar también y le dije al profe que sí y también que más que puedo salir jugando de abajo y ¿y bien? ¿bajo los tres palos ¿bien? sí sí bien qué grande bueno acá pregunta Fiore si 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 te querés quedarme hasta debutar en primera sí ese ese es mi sueño de quedarme a debutar en la primera de la tibia bien acá pregunta Joel por el mejor jugador del mundo Leo Messi Leo Messi muy bien y a ver acá Mariano dice ¿cuál fue tu mejor gol? creo que el mejor gol fue fueron los goles que le hice a la Juventus ahí allá en Italia los goles en Venecia muy bien acá se preguntan ¿qué preferís libertadores o champions? libertadores libertadores y más si vas a si la vas a jugar con la camiseta de River hay que disfrutarla Joaco te hace una pregunta ¿por qué esa pregunta? si tirías la boca no mi hermano me mata aparte los que te conocemos y sabemos los fanáticos de River que sos yo que te vi en la cancha festejando y cantando y gritando creo que sabemos que no hay ninguna chance bueno para finalizar siempre hacemos la misma pregunta casi todos porque nos gusta que bueno que nos contesten a ver qué les pasa a ustedes ¿no? en tu caso ¿qué sentís cuando te pones te mirás hacia el escudo y ves que te ves cuesta la camiseta de River ¿qué te pasa a vos? y algo muy lindo que nunca imaginé que me iba a pasar jugar en el en el club más grande de la Argentina más que lo disfruto mucho al 100 porque hay muchos chicos que también a mi edad quieren jugar ahí en River y lo tengo que aprovechar y es algo único que me pasó en la vida bien me encanta me encanta esa respuesta para terminar la charla es toda una definición de lo que es el sentido de pertenencia que se dice es sentir la camiseta creo que tú eres un jugador que siente la camiseta que viste y es algo muy lindo y bueno lo que estamos ahí afuera te disfrutamos mucho por cómo jugás y también por eso porque la defendés con el corazón sí así que bueno Claudio ya para para ir finalizando te toca nomear un compañero si querés o varios no sé han pasado alguno ya de la 2006 sí Facundo González Facu González bien es uno que todavía no pasó muy bien habías estudiado antes del vivo muy bien y bueno para finalizar ya habían pasado Martín Dadín y Nachito y no sé a quién más así que te quedan 20 segundos para saludar agradecer a quien quieras y despedirte de tu gente no gracias a toda la gente que se pudieron conectar a escuchar y y a mi hermano y a mi primo que están conectados y que están aburriendo bueno gracias Claudio de todo corazón